Yo hablo con trabajadores, no con funcionarios. ¿Y el trabajador qué le dice? Y está enojado. ¿Qué dice? El gobierno dice... Con Animus y Ocandi le tengo que contarle que es dominito tuerca, porque qué pasa, justa para abajo que son los trabajadores, pero para arriba, usted dijo, Dilena cobra muy bien lotería, o cuánto gana un ministro. Usted sabe que hizo... ¿Me entiende lo que yo le digo? Usted sabe que anduvo por las redes, la frasecita esa suya de la semana pasada. No, no tengo idea. Olivares aprieta para abajo y afloja para arriba. Claro, los trabajadores dicen como tuerca. La tuerca cómo hace. Cuando se hace así, ajusta. Ajusta para abajo. Hace así, es ajusta. Está bien, pero a ver, esta parte la entiendo. La tuerca... Ajusta para abajo. Ajusta para abajo. Yo lo entiendo. Dice, te doy un 5 más un 5. Y si esta inflación, que un poco más, en mi ley no hizo una joda, fue del 8,8, de esta nomás perdí 3,8. Y vengo perdiendo, vengo perdiendo, vengo perdiendo. Ahora, ¿por qué afloja para arriba? Y se lo estoy diciendo, ¿por qué los funcionarios de lotería cobran tanto? Cuando un docente cobra menos de 500 lucas. Vuelvo a poner cara de polvo. ¿Por qué un ministro gana lo que gana? ¿Querés que preguntemos en el Senado cuánto gana Gramajo? ¿Hace cuántos años? O sea, no me hagas hablar, Antonio, porque ahí sí me enojo. La política ajusta para abajo y afloja para arriba. Y este gobierno es uno de los que más se está anotando. Bueno, tranquilícese. Y bueno, pero entonces, porque si no, ¿sabe qué pasa? Tenemos que empezar a mirar para otro lado.